El vampirito me quiere chupar la sangre Y está tan feo que me causa temor Todos los días cuando llega la noche Sale el vampiro a cantar esta canción Con su guitarra que trajo de Transilvania Y un par de monstruos cantando el mismo son El vampirito me quiere chupar la sangre Y yo le grito, yo le grito que no El vampirito sí, el vampirito no El vampirito me quiere chupar la sangre El vampirito sí, el vampirito no El vampirito me quiere chupar la sangre El vampirito sí, el vampirito no El vampirito me quiere chupar la sangre El vampirito sí, el vampirito no El vampirito me quiere chupar la sangre Y acuérdate para que baile bien la cumbia El vampirito son dos pasitos adelante Y dos pasitos para atrás El vampirito quiere conquistar al mundo Y la noticia ha causado conmoción Quiere ir a Hollywood ya hecho una estrella Y ahora toma sangría con limón Reparte autógrafos a diestra y siniestra Y lo ha nombrado artista universal Recorre el mundo en su limusina negra Y es más famoso que el gombo hidracular El vampirito sí, el vampirito no El vampirito me quiere chupar la sangre El vampirito sí, el vampirito no El vampirito me quiere chupar la sangre ¡Ejejejejele! Ese vampirito no me hizo nada ¡Lástima, vampirito! ¡Lástima, vampirito! ¡Lástima, vampirito!